muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de evnak y es que tenemos este fantástico pack de 50 mascarillas higiénicas por tan sólo 4 99 el paquete un precio realmente muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic en ese enlace a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo diferentes fotografías del producto buenas valoraciones por aquí el resto características y expedificaciones y cómo podemos comprarlo por tan sólo 4 99 el paquete pues muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta o recogida gratuita en tienda si lo tenemos cerquita producimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio si tenéis cualquier problema aguda comentario yo os ayudo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós